Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cultiva el amor y compasión hacia todos. Al amar a nuestro prójimo, cultivamos el amor hacia nosotros mismos y reconocemos nuestra conexión universal. En un mundo dividido, recordamos que todos merecemos amor y respeto. La fe brinda fuerza para superar dificultades, perseguir sueños y trascender límites. Adoptemos humildad y servicio hacia los demás. Verdadero liderazgo es poner las necesidades del prójimo antes que las propias. Buscamos la justicia y el equilibrio, trabajando incansablemente por un mundo más justo. Jesús nos asegura que no debemos temer, porque Él ha vencido al mundo. Siguiendo su ejemplo, amémonos los unos a los otros incondicionalmente. Pedimos y se nos da, el poder de la manifestación está en nosotros. Debemos dejar de lado juicios y prejuicios, cultivando compasión y empatía. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El amor al prójimo es la manifestación más profunda de nuestra fe, guiándonos hacia una vida plena.